Intercon es una empresa andaluza dedicada al diseño y fabricación de equipos de refrigeración y frío industrial. Dispone de una amplia gama de soluciones innovadoras y equipos basados en tecnologías naturales como son el R290, propano, CO2 o el NH3, destinados a los más diversos usos, conservación de alimentos naturales y procesados, conservación de flores, túneles de ultracongelación de hasta 35 grados bajo cero, equipos para almacenamiento de vacunas y medicinas. Ángela y Araceli, ingenieras de Intercon, nos explican su labor en la empresa. Yo trabajo en el departamento de diseño dentro del área de refrigerantes naturales y me dedico a lo que es el cálculo, el dimensionamiento y también el diseño de los equipos de esta gama. En mi día a día trabajo con un potente software de diseño 3D y además también con programas de simulación que he tenido la oportunidad de programar yo misma. Estos programas lo que me ayudan es a seleccionar los diferentes componentes que tienen estos equipos y además también estos simuladores los entregué como proyecto de fin de curso del experto en sistemas de refrigeración en la Universidad de Córdoba. Otro punto muy importante de mi trabajo es también el contrastar esta información teórica que yo tengo con estos simuladores con la información experimental que tenemos de laboratorio, lo cual nos permite una mejora continua de los equipos. En mi día a día lo que me enfrento es a nuevos desafíos, nuevos retos que lo que me hacen es permitirme el aplicar tanto los conocimientos como las herramientas que yo he escribido a lo largo de mi formación. Por eso yo lo que recomiendo a cualquier chica o a cualquier chico que en su vida, en su día a día o en su vida cotidiana le llame la atención los retos o quizá los problemas a los que se enfrente, que estudie ingeniería. Trabajo en el departamento de diseño mecánico, compañera de Ángela. Aquí puedo desarrollar todas mis actitudes y formación en diseño 3D, completado con conocimiento en refrigeración gracias al curso de experto en refrigeración del AUCO. Hago selección de componentes, diseño CAD-CAM, esquemas frigoríficos, así como generos planos que posteriormente usan mis compañeros para fabricación y montaje de los distintos equipos. Como muchos estudiantes, y yo incluida en su día, no sabía muy bien el trabajo que realizaba un ingeniero o ingeniera y la realidad es que provocamos avances en la sociedad. Yo no tenía vocación ingenieril, pero sí es verdad que tenía claro que queríamos un grado que me ofreciese desarrollar todas mis actitudes y que no me cerrase puertas. En los últimos años se ha duplicado la presencia de la mujer en la empresa, tanto en áreas de ingeniería, operaciones, como producción. Gracias a eso, el papel de la mujer está adquiriendo más visibilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!